La crisis en el mundo del PC ha llegado para quedarse, Intel anuncia una nueva oleada de despidos, proveedores de memoria RAM a punto de la quiebra, AMD vendiendo más gráficas que en Vibia, así como oye sigue haciéndolo y ambas están a punto de lanzar su nuevo modelo de gama media y tengo que decirte que están a punto de llegar a las tiendas y que ya se saben todos los detalles y que por supuesto aquí te lo contaré porque yo soy Ibaro, hoy es domingo y estás en Noticias PC. Sección que por cierto va como un tiro y de verdad no puedo daros más las gracias, pero esta semana me he dado por mirar las estadísticas y me he dado cuenta que prácticamente la mitad de la gente que ve este canal no está suscrita y de los que estáis suscritos la mayoría no tenéis activadas las notificaciones. Yo intento no ser muy pesado con esto, pero ya sabéis, los youtubers lo son, porque si no lo recordamos pues no os suscribís y ya sabéis, YouTube funciona como funciona, fatal, pero la que no funciona, nada mal, todo lo contrario, no falla nunca en nuestro sponsor, Hookase. Es el sitio al que yo voy a comprar todas mis claves, por ejemplo, una licencia de Windows 10 para un PC que acabo de montar. ¿Dónde lo voy a comprar? Pues aquí, porque son legales, seguras, no caducan, no pongo mi sistema en riesgo y encima son baratas y con el código de descuento RDV me hacen un 25%. Activarla es muy fácil, puedo pagar con Paypal y son rapidísimos. Llevamos ya casi dos años con ellos y cero quejas, cero problemas. Te dejo el código de descuento y una selección de ofertas en la primera línea de la descripción. Vámonos con Intel. Los de Pat Helsingel no pasan por su mejor momento. Tras haber anunciado hace un par de semanas una caída histórica de sus ingresos en el primer trimestre del año, un 36%, ahora tocan los despidos. Todo comenzó con el tuit de Dylan Patel, un analista, que venía a decir algo así como que iban a despedir al 20% de la plantilla de la división de procesadores de consumo, los i5, i7, i9, ya sabes, y también del grupo de centros de datos. El medio Tom's Hardware se puso en comunicación directa con Intel que lanzó, bueno, este comunicado oficial, una parrafada que lógicamente no te voy a leer, pero básicamente lo que hacen es reconocer el momento macroeconómico difícil y complicado y que toca ahorrar, que toca despedir a gente. Sin duda este es el gran drama de todo esto. Lo positivo, si podemos recoger algo, oye, es que los precios siguen bajando, tanto en los procesadores de Intel como de AMD, pero oye, también en la memoria RAM. Mira que ha bajado en los últimos meses, ¿verdad? Pues todavía hay margen para más, según esta información, e incluso se habla de que algún que otro fabricante estaría a punto de quebrar. Algo que tampoco te extrañará demasiado si sueles ver noticias PC, porque ya sabes que hace un par de semanas te contaba que los envíos de PCs en el primer trimestre del año habían caído un 30%. Pero, ¿cómo van las ventas de procesadores? ¿Quién vende más? ¿Intel o AMD? Pues si en semanas anteriores te enseñaba datos como este, del minorista alemán Mind Factory, que comparte sus datos de ventas contándote que, oye, AMD arrasa tanto con Ryzen 5000 como incluso con Ryzen 7000, ahora lo que tenemos son unos resultados financieros de ingresos de procesadores de escritorio y portátil. Y vemos que AMD en los últimos meses se ha recuperado, sí, pero Intel sigue ingresando casi el 90%. Estos son ingresos, no beneficios, y hay que recordar que AMD es una empresa más pequeña que Intel. Por otro lado, han recuperado un poco las ventas en las últimas semanas, pero la cosa sigue siendo muy complicada. Para prueba, un botón. Una tienda española, de tecnología, de hardware llamada Opirata, ha liquidado toda su tienda, toda al 50%. Aquí estáis viendo la web, y tú dirás, varo, ¿por qué no has avisado antes, macho, que aquí habían gangas, tío, procesadores, gráficas, placas, bases, absolutamente todo, al 50%? Pues bien, porque cuando a mí me avisaron y yo entré, ya no me dejaba pagar. Así que, ¿para qué? Lo cierto es que un contacto, el que me avisó, sí que ha podido comprar. Ya veremos si le llega, yo imagino que sí. Si te ha pasado a ti, déjamelo en los comentarios. Es decir, si has podido comprar, déjamelo en los comentarios. Opirata, en teoría, es una tienda confiable. Yo no digo que no, pero sí que es verdad que les estuve llamando todo el viernes para contrasar esa información porque me parecía muy potente. O sea, liquidar una tienda de hardware entera al 50%. Y no me respondieron. Si quieren hacerlo, aquí, por supuesto, tienen sitio. Y para rematar con Intel, déjame contarte lo nuevo, que se sabe de Meteor Lake, que por cierto, está a punto de salir, al menos para portátil, porque ya incluso tenemos al sistema operativo Linux dándole compatibilidad con su último parche. Y a Murlauizdez, este youtuber, asegurando que el salto gráfico va a ser brutal, ya que con los gráficos integrados serán capaces de competir contra la 3050 y GTX 1650 Ti Mobile. Como digo, serían procesadores para portátiles. Pero sí es verdad que hay este salto de rendimiento, cuidadito con lo que vamos a ver en 2024. Yo creo que va a haber una batalla entre Intel y AMD muy interesante por lanzar modelos también de escritorio con gráficos integrados potentes. Ojalá. Vámonos con AMD. Seguramente alguna vez habrás escuchado hablar de la ley de Moore, ¿verdad? Según esta teoría, cada dos años las nuevas generaciones de procesadores duplicarán la cantidad de transistores. Esto lo dijo Gordon Moore hace cinco décadas. Ahora parece difícil de mantener. Pero sobre ello se le ha preguntado a Lisa Suo en una entrevista concedida al medio Barron's Magazine. Y ha dicho lo siguiente. Sin duda diría que no creo que la ley de Moore haya muerto. Creo que se ha ralentizado. Tenemos que hacer cosas diferentes para seguir obteniendo ese rendimiento y esa eficiencia energética. El coste de los transistores y la cantidad de mejora que se obtiene de la densidad y la reducción general de energía es menor en cada generación. Pero seguimos avanzando. Hoy trabajamos mucho en los 3 nanómetros y estamos mirando más allá, hacia los dos, pero seguiremos utilizando chiplet y ese tipo de construcciones para intentar sortear algunos de los retos de la ley de Moore. Si recuerdas, hace un par de semanas nos encontrábamos con estos procesadores Ryzen 7000 con 3D VKH y placas base totalmente quemadas. La comunidad rápidamente se echó las manos a la cabeza, sobre todo si tenía uno de estos procesadores. Si es que era totalmente verdad. Afectaba en su mayoría a placas base de Asus, pero también de otros fabricantes. Y tanto estos como la propia AMD lo reconoció. Pues bien, aunque ya está aquí la nueva actualización de Agesa, la nueva actualización para la BIOS, lo cierto es que no es todo color de rosa, porque sí, se han reducido los voltajes, tanto de los Ryzen 7000 X3D como de los normales. Pero son precisamente los normales los que ahora en algunos casos están reportando inestabilidad. Pantallazos azules. Y el problema parece que ahora está en Expo. Sí, la tecnología de overclock automático para la memoria RAM. Total, que el drama más importante, bueno, continúa. Aunque lo más importante, en teoría, se habría solucionado. Si te queda alguna duda de si esto es verdad o no, el canal de YouTube GamerNexus ha demostrado esta semana no solamente que ha quemado un 7800 X3D quedando inservible tanto procesador como placa base, sino que luego también lo ha llevado al laboratorio para estudiar cuáles han sido los motivos. Parece que ha sido ahí una consecución de errores donde sobre todo una mala protección ante las altas temperaturas habrían sido los causantes. Como digo, procesador y placa base para tirar a la basura. Y por supuesto es bastante probable que todo esto esté afectando a las ventas de estos modelos. Y el precio ya se está empezando a notar. No aquí en España, donde por ejemplo el tope de gama vale 800 eurazos, pero es que en Norteamérica ya lo encuentras por 629 dólares. Vaya reducción. Y el 7900 X3D, que no se vende tan bien como el 7800 X3D, ya ha caído un 10%. Pero es que incluso el Ryzen 7 7700 X ya se ve por menos de 300 dólares. Así que ya sabes, si donde reside de momento no han bajado, que sepas que podría hacerlo muy pronto. Y esperemos que baje en algún momento también la roja. Ali, macho, 799 euros es su precio oficial en Europa. Empezará a enviarse a partir del 16 de junio. Y está dentro de las noticias de AMD porque será el primer dispositivo portátil en utilizar el potente chip Z1 X3D que acaba de lanzar la compañía. Sí, es realmente potente. Pero yo creo que el precio, bueno, ha espantado a más de uno. Si me equivoco o no, dejádmelo en los comentarios. La RX 7600 se pondrá a la venta el día 25 de mayo. Uno después de que llegue a las tiendas, la 4060 Ti. Vaya mes interesantísimo que se nos queda, pero ya sabemos gran parte de las especificaciones y rendimiento que nos quedaba por conocer. Mira, la 7600 ha sido filtrada por Momomoo en este tuit, donde vemos que contamos con 32 unidades de cómputo, o lo que es lo mismo, 2048 Street Processor, cantidad que coincide con lo que tenemos en la 6600 XT, pero lógicamente aquí utilizando una arquitectura superior. Por tanto, su rendimiento será mejor. Pero ojo, según las primeras filtraciones, sería tan solo un 25% mejor que la RX 6600 normal. Es decir, a la que viene a sustituir 25% mejor. Tendríamos 8 GB de memoria GDDR6 con un bus de 128 bits. Y su precio en Europa, según esta filtración que proviene de Francia, podría ser de alrededor de unos 350 euros. Y no sé si te parece barato o caro, pero lo cierto es que a principios de semana el precio que se filtraba era todavía mayor, más alto. Cosa que no me cuadra, sobre todo porque, bueno, la 6700 la hemos podido comprar por 300 euros con 10 GB. O la 6700 y 6750 XT con 12 GB a un precio bastante parecido. Bueno, de hecho, todavía algo queda por PC Componentes, aunque el stock ya es bajísimo. Sea como sea, ya veremos si se confirma, porque pagan estos por un 25% más de lo que tenemos en la 6600, que vale 220 euros ahora, pues la verdad es que no lo termino de ver. Así que, bueno, ya veremos si se acaba confirmando. Por cierto, si es de los escépticos y hasta que no llega, no te lo crees, que sepas que ya se han filtrado imágenes de la gráfica de diferentes ensambladoras. Vamos, que esto es una realidad, como también lo es que contará con 8 GB de memoria o RAM. Es verdad que es la gama media, la gama de entrada, pero oye, AMD ha dado mucho la matraca con el tema de la memoria. Esta semana, por ejemplo, vuelve a comparar en una diapositiva, esto es nuevo, de esta semana, otro dardo envenenado, en este caso comparando a la 3070 con su RX 6800, diciendo que es un 31% más rápida, por cierto, cuando no se activa Ray Tracing y todas estas cositas, AMD, y que cuenta con el doble de memoria VRAM. Lo cierto es que la RX 6800 aquí en nuestro mercado ya está prácticamente desaparecida, ¿no? Pero según esto, oye, ¿podríamos hablar de que nace muerta entonces la 7600 con 8 GB? O en ese caso no, porque si vale casi 400 euros, AMD, ¿en qué quedamos? Bueno, habrá que confirmarlo. Por cierto, en esta última semana, en Mind Factory y gracias a los datos recogidos por Tech Epifani, seguimos viendo que AMD vende más que Nvidia. Es algo bastante curioso y que, bueno, es algo momentáneo, puntual de la situación del mercado, hay que decirlo, porque Nvidia vende mucho más, ¿vale? Esa es la verdad. AMD de repente no va a coger a Nvidia y la va a destrozar de menta. ¿Por qué no? Porque eso no va a ocurrir. Pero momentáneamente, y al menos en esta tienda, sí. Y es la 7600, la no XT, que aquí también rondan los 200 euros. Y la 6950 XT, que cuando vuele volaron y que aquí vale unos 640, las dos más vendidas. La tercera es una 4070. Y ahora sí nos vamos con Nvidia con la Green Zone, donde por supuesto tenemos que empezar hablando de la 4060 Ti, que se pondrá a la venta un día antes de que llegue a las tiendas las 7600. Pero no es su rival, ¿eh? Mucho ojo con esto, porque con estas especificaciones ya más que filtradas desde hace semanas y que la posicionarían con 22 teraflops a la altura de una RTX 3070 Ti, más bien sería la rival de esa futura RX 7700, que ya también se filtró y que podría contar con 12 gigas. Bueno, sea como sea, se habla de que tendrá un precio aproximado de unos 399 dólares de partida, lo que supondría tener que, por ejemplo, pagar aquí en España unos 450 euros. Todo esto, por supuesto, está por cerrarse. Pero claro, con este precio y un rendimiento cercano a la 3070 Ti, a lo que sobre todo, si le acompañamos que tiene 8 gigas, nos suena a muy ilusionante. Es que estamos pagando en 2023, oye, más de 400 euros por tan solo 8 gigas, cuando ya se está demostrando que cada vez hay menos interés en comprar este tipo de gráficas, es decir, gráficas con menos de 10 gigas. Así que ya veremos lo que pasa, ¿no? Lo cierto es que se están filtrando informaciones que apuntan a un lanzamiento ya, para el mes de julio, de unas 3060 Ti con 16 gigas. A mí la verdad es que me parece demasiado pronto, pero tengo que reconocer que ya me espero cualquier cosa y que siempre he mantenido aquí en el canal que Nvidia se está guardando ahí esa baza de poder lanzar modelos intermedios y quién sabe, si lo necesita, pues con más memoria, ¿no? Por ejemplo, tú comparas a la 4070 Ti contra la 4070 y ahí ves que hay, bueno, margen para lanzar un modelo 4070 Super, pero claramente. Y luego pasa lo mismo si comparas la 4070 contra la 4060 Ti. No sé si te decepciona o ilusiona lo que te estoy contando. A mí, ciertamente, no sé, me decepciona un poco todo lo que está saliendo. Ya veremos si se confirman sobre todo los precios, porque una 7600 por 250 euros te la compro, pero por 350 con ese rendimiento, no lo termino de ver. Y la 4060 Ti con lo que te he contado, por supuesto, que también alguno dirá oye, mira, yo ya me espero a la siguiente generación, a 2024. Pues tengo que decirte que hace un par de semanas se dijo que las RTX 5000 igual se iban a 2025, aunque ahora, esta semana, tenemos una noticia nueva que apunta a que no, a que no va a haber retraso, que saldrá en 2024 y que además, ojo, utilizará los 3 nanómetros de TSMC. Una información que cuadra bastante. Como también cuadraba que empezasen ya a lanzar por fin modelos más compactos de la 4090 y, oye, a ver si también llegan de la 4080. De momento, de la 90, dos de Asus. ¿Se animarán más fabricantes? Seguramente sí. ¿Tú harías uso si saliese aquí algún plan como el que ha lanzado Colorful en Asia? ¿Tú me compras una gráfica y yo te doy dinero por la tuya? Bueno, creo que es algo práctico para todo aquel que no se quiera complicar la vida en el mercado de segunda mano. Una opción más. Pero yo la seguiría vendiendo por mi cuenta e intentando sacar lo máximo posible. Y eso es lo que pretendemos aquí. Entretenernos, por supuesto que sí, pero que también le saquemos la máxima rentabilidad a nuestra pasta. Así que si tienes dudas, tienes ganas de entretenerte, vente. Porque voy a estar en la innombrable, la que se conoce como la moradita. Te dejo el enlace en el comentario fijado de este vídeo. Vamos a estar a partir de las 9 horas españolas, pero te dejo también unas cuantas conversiones más por aquí. Un abrazo muy grande y gracias por estar ahí.